¡Ventaja ganada! ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! Quedan cinco minutos. ¡Ventaja perdida! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! El crisol no es un desafío que se pueda tomar a la ligera. ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! ¡Ventaja ganada! Gracias por ver el video. 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 Equipo alfa. Demuestra a los señores de hierro que mereces la pena. Ventaja ganada. ¡Suscríbete al canal! 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 Quedan 5 minutos Ventaja perdida Ventaja ganada Ventaja perdida Ventaja perdida Vaja doble La derrota ha estado cerca Ventaja ganada Bien hecho Tu talento me habría sido útil en la batalla Ventaja ganada 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 Gracias por ver el video.